¿Pintar te estresa o te relaja? Hay rumores de que pintar es sumamente relajante. Pero, ¿por qué nadie habla de que también la pintura te puede estresar? Bueno, vamos, la pintura no te estresa, lo que te puede estresar es pintar. Porque si pintar relaja, a mí me estresa tanto. Puede ser por varios factores. El primero podría ser que como estás empezando a pintar y no lo has hecho nunca, entonces esta actividad te está provocando un cierto tipo de tensión y entonces tus cervicales se contraen, tu cerebro también se dispara y entonces es cuando la pintura no te está relajando. Ante esto simplemente relájate, fluye y piensa que nada va a pasar, que no ocurre nada porque estás pintando, porque sea la primera vez y porque no salga lo que tú esperas. Otra razón sería que tus expectativas son tremendamente altas y tú estás viendo el resultado de lo que estás plasmando y entonces empiezas a frustrarte. Con lo cual empieza el enojo o empieza la falta de reconocimiento a tu trabajo. Entonces entras en un periodo de frustración muy grande y es ahí donde empiezas a estresarte y donde dices que no sirves para eso. Otra causa que puede generar cierto estrés es que si ya eres un profesional y tienes una comisión, un encargo muy especial y resulta que a ti no te atrae mucho lo que te encargaron, entonces puedes entrar también en un cierto estrés. Es por ello que muchos pintores no aceptan comisiones ni encargos. Sin embargo, cuando decides pintar lo que tú quieres, sepas o no hacerlo, el disfrute va a ser mayor. Así que lánzate como si no hubiera un mañana, coge el pincel, mételo en la pintura, disfruta, plásmalo, quítale, ponle, mete las manos, los dedos, no sé, lo que tú quieras, disfruta. Eso sí es relajante, eso sí es como meditar y eso sí es una gran, gran terapia. Y es en ese momento donde te olvidas de todo, de tus problemas, de que sufres o de que algo te está ocurriendo y lo estás pasando mal. Así que prueba y pinta, no pasa nada para esa personita que me pidió un ojo azul.